San Judita y Tastadeo son todas las causas difíciles y humanamente desesperadas. Por favor, pónsademe a Estefan. San Judita y Tastadeo, ayúdame, por favor, no me dejes sola. Te necesito, por favor, ayúdame. Por favor, San Judita y Tastadeo, dale un pie, por favor. San Judita y Tastadeo, por favor, ayúdame, no me dejes sola. Por favor, por favor. Ayúdame, ayúdame. San Judita y Tastadeo, por favor, no me dejes sola. Señor, tenga consuelo. Salen. Conocí. Salen. 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 Gracias. Gracias.